Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. El área de facturación del Hospital Departamental María Inmaculada es la sección que más fallas presenta causando pérdida de citas con especialistas a los usuarios de diferentes entidades de salud. El viernes anterior se vivió un caos donde desde la una de la tarde hasta las tres y media no se sabía cuál era el área donde se iba a facturar y cerca de 30 personas corrían para lado y lado esperando que les activaran sus citas y no perder la asignación que ya tenían. Igualmente quienes querían salir del centro hospitalario que ya habían sido atendidos, pues también sus familiares allí esperando para poder salir del centro hospitalario. Yo creo que hace falta como otro sitio de facturación, ya es muy poquito el personal que se encuentra en factura, en facturación. Cuando ahorita entré a hacer terapia, dijeron que se le ha caído el sistema. Entonces, por favor, den solución, no llegamos nosotros acá, ¿qué pasa con nosotros? Y esperen y esperen y no nos dan solución, por favor, señor gerente. ¿Y por qué mandan la gente al lado de los enfermos que están en urgencias y del área de facturación sola? ¿A qué se debe eso? Yo he visto que ahí en la entrada donde hacemos las terapias físicas hay un puesto de facturación, pero por favor, debería ser. Otro sitio no adecuado, ¿por qué? Porque ahí entra mucho, mucho las personas que vienen de... Enfermas. Enfermas, vienen de, ¿cómo es? De urgencias. Entonces, por favor, señor gerente, colabórenos, colabórenos porque nosotros somos, venimos, como hay personas que vienen, salen de un trabajo a facturar y no podemos. Tenemos a veces horas, horas esperando ahí para facturar. Entonces, por favor, hace falta otros sitios de facturación aquí dentro de los hospitales y como más funcionarios pilosos. Porque yo he visto, yo he visto cuando vengo a facturar lo mío y lo de mi familia, que las embarazadas, las embarazadas no es rápido que las atienden. Cuando las personas, las madres... La tercera edad. La tercera edad, las madres de como niños pequeños. Entonces, deberían, porque yo me doy cuenta que ahí hay facturas, hay oficinas, cubículos sin empleado. Entonces, por favor, que lo vienen con estas personas para que nos agilicen, no nos tengan que esperar aquí. Y lo mismo los médicos, los especialistas, que sean puntuales. Porque uno como usuario llega puntual y no hay esa rapidez de los médicos generales, de los médicos especialistas. Y para cerrar, están otra a otra las áreas con un aspecto muy lamentable y que deja mucho que decir del Hospital Departamental María Inmaculada. Es la que está cerca a oftalmología o psiquiatría, donde está algo así como una zona de inservibles y que son de inventario. Y por lo cual, las dejan que se acaben allí al sol y al agua. Son criaderos de mosquitos allí en pleno centro hospitalario y a la vista de las personas que van para ontología o para psiquiatría. ¿Ustedes opinen? Enfoque Caquetá. Periodismo de opinión. Periodismo de opinión. Periodismo de opinión. Periodismo de opinión.